La situación en la parte frontal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís, ha obligado a la dirección del centro y a la alcaldía tomar nuevas medidas para descongestionar la zona universitaria. Bueno, mira, aquí tenemos al director, nuestro amigo catedrático, pues don Miguel Medina, quien junto a él hemos estado convirtiendo esto por una iniciativa de él en zona universitaria. Y para eso se necesitan controles, se necesita señalización, se necesita personal, se necesita que se viabilice el puente, el puente ya está iluminado con una torre de luz que viene desde la UAS, igualmente dispuesta por la dirección, la policía municipal lo amete, estarán controlando el paso para viabilizar y fluir todo lo que tiene que ver con el tránsito, que es una situación grave que ha estado ocurriendo. De su lado, el maestro Miguel Medina agradeció el apoyo ofrecido por la alcaldía. Al mismo tiempo, reitera el compromiso de continuar trabajando para mantener el buen funcionamiento en beneficio de los estudiantes del recinto y la ciudadanía. Primero, agradecer de nuevo la actitud del alcalde municipal, nuestro amigo Alex Díaz, desde que recurrimos a él procurando crear la zona universitaria para garantizar la viabilización del tránsito y la seguridad de los peatones, la seguridad de los estudiantes, pues ha mostrado mucho interés. La situación es compleja porque ha sido un desarrollo vertiginoso, tanto de la matrícula estudiantil como del flujo de vehículos hasta la mayor parte de la región noreste del país. Y estamos buscando soluciones aún frente a esa complejidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.